Estuvimos cuatro años sin poder tocar en Sevilla, en Burgos no hemos podido tocar. Más de diez policías registraron la casa de mis padres. Llega local, llega de todo, un despliegue allí de la hostia. Estás detenido por enaltecimiento del terrorismo en Twitter. Sufrí un ataque de perplejidad, es decir, no me lo puedo creer. Estamos locos, ¿cómo te van a decir nada por esta chorrada? Y sí, efectivamente me dijeron algo. En la petición fiscal, curiosamente aparecían frases como el camarada Arena sufre cadena perpetua encubierta y nos piden dos años y un día de cárcel. Contar que la policía torturó a un asesinado me ha llevado a que la Audiencia Nacional me abra otra causa y puedo entrar en prisión por contar la verdad. España sigue siendo un país con tics autoritarios que se heredan desde que todas las instituciones de este Estado están impregnadas de agentes que provienen de la dictadura. Tanto en Radio 3 como en la cadena C, yo tuve libertad absoluta hasta que tuve la censura total. Estamos peor que antes. Yo creo que sí.